En este video les voy a hablar de mi experiencia con este producto de milta de pedales. Es un colágeno para ayudar a disminuir las líneas finas y las ojeras. Entonces les quiero, no sé si lo ven bien, es este producto. Yo tiemblo mucho, así. Pues yo se los voy a mostrar un poquito mejor. Este producto me ha ayudado bastante. Yo ahora mismo no tengo maquillaje, aunque ustedes vean, no, claro. Yo no tengo maquillaje, aunque se ve que no tengo maquillaje, porque miren. No tengo nada de maquillaje. Lo que tengo nada más me hice fue relazar, pero nada más de ahí yo no me toco. Así usualmente cuando uso este producto, porque se tiene que usar de día y de noche, yo lo uso nada más de noche. Porque de día como salgo afuera, pues tengo miedo de que el sol me haga daño en mi cara. Que ya bastante, tengo daños, imperfecciones bastante. Entonces no quiero, pues, seguir este teniendo más imperfecciones, ¿no? Y se puede ver que yo tengo bastantes líneas de expresión. Aquí tengo, ¿verdad? Como una arruguita, algo así. Entonces yo estoy usando este producto. Y chicas, de verdad, desde que lo estoy usando me va muy bien. Si usted no consigue nada para las líneas finas, pues yo sé que hay muchas chicas que tienen esto. Que tienen ojeras, bolsas y líneas finas. Entonces, este producto dice que te disminuye las líneas finas y todo eso. Perdonen que me canse porque tengo el teléfono así en la mano y pues así me grabo. Entonces, es muy bueno. A mí me gusta mucho, la verdad. Me agrego mucho esto por la noche. Me agrego bastante en todo el zona de aquí. No me toco los ojos porque obviamente me dañan los ojos ni nada. Eso para que no me hagan daño los ojos. Pero el producto es muy bueno. Se aplica de día y de noche si no vas a salir de tu casa. Compralo, búsquelo. Se llama mi tele, pero dale, lo pueden conseguir en su entreno. Lo pueden conseguir en Walgreens y en Walmart. Un besote.